Veníamos comentando al principio del programa la detención de Luis Abarca, ex presidente municipal de Guadalaya en Guerrero, junto con su esposa. Y una tercera persona anunció, acaba de terminar la conferencia en PGR, Noemí Berúven Rodríguez, por el delito de encubrimiento. De que estaría y no había informado. Pero dicen que todo parte por una denuncia ciudadana. Sin embargo, las culpas, los dimes y diretes, han venido a lo largo del día. Hoy queremos platicar con la senadora Dolores Padierna Luna, a quien le agradecemos infinitamente el que nos tome la llamada, senadora. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, al contrario, agradezco el espacio. Senadora del Partido de la Revolución Democrática, vicepresidenta del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado. Y es integrante de la Comisión de Justicia, integrante de la Comisión del Distrito Federal y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hoy nos dirigimos a usted, senadora, porque usted virtió algunas opiniones con respecto a que había dirigencia del PRD que había encubierto precisamente a este expresidente municipal. ¿Qué opinión le merece la detención que se realiza en las primeras horas de la madrugada del día de hoy en la delegación Ixtapalapa? Bueno, yo lo que podría decir es que para desgracia y vergüenza de México, las autoridades no han podido dar con el paradero de los jóvenes normalistas. Y que el tema iguala se pudo evitar de haber actuado las autoridades a tiempo cuando se les advirtió lo que estaba pasando ahí y dejaron, pecaron del delito de omisión, llamémosle así. No hicieron nada para detener a estas personas desde que fueron asesinados otros líderes, nuestros compañeros Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas y Ángel Román, que se hizo la denuncia a tiempo y no se hizo justicia, no se hizo nada, se dejó pasar. Entonces, realmente estamos ante una serie de acciones que han estado latentes, pero donde las autoridades eluden su responsabilidad. Yo creo que esta detención de Abarca debe de servir para encontrar a estos jóvenes que están desaparecidos, sus familias muy preocupadas. Y esperemos que ya ahorita esté declarando y en su declaración informe dónde están los muchachos. Eso es lo más importante. Corre una versión, senadora, de que en Pueblo Viejo, entre Iguala y Colula, parece que se han encontrado algunos cuerpos y que pudieran confirmarse un poco más tarde. ¿Usted tiene alguna información al respecto? No, no tenemos ninguna información al respecto, pero aprovecho ese comentario para decir que también él tiene que decir, esta persona detenida, Alba Barca, tiene que decir quiénes son las decenas de cuerpos enterrados en esas narcofosas en Iguala que causan estupor. Está bien, qué bueno que no son los jóvenes, esperemos que estén vivos, pero entonces quiénes sí son los que están ahí, debe de hacerse justicia para todas esas personas. Sus familias están buscando, muchos familiares son decenas de miles de desaparecidos. Y pues estamos ante una crisis humanitaria, ante un fracaso de la estrategia de seguridad. Me parece que Enrique Peña Nieto cometió el terrible error de continuar la guerra contra el narcotráfico en el mismo modelo que la creó Felipe Calderón y que solamente con el agregado de que quiere modular o desaparecer de los medios de comunicación las atrocidades del crimen organizado. Pero es la misma estrategia, no han cambiado, no han modificado nada. Que siguen por el mismo camino, ¿no? Muchas veces a toro pasado queremos tapar el pozo y no nos damos cuenta que ya se ahogó el chiquitín, el niño. Bueno, aquí yo le preguntaría, senadora, ¿han reflexionado, por ejemplo, al interior de su partido, de su fracción, que esto se pudo haber evitado si, por ejemplo, en el PRD o en cualquier otro partido, si hubieran analizado a fondo los currículums para no permitir que este tipo de personas llegue a los puestos de decisión y de poder? Bueno, es cierto que el partido presentó ante la TGR el listado de todos los candidatos y candidatas a cargos de elección popular en los distintos niveles. Sí. Y que el dictamen de la TGR fue favorable a todos. Pero en el interior, por ejemplo, de los partidos... Pero en el interior de los partidos, eso es lo que... Que se conoce a las personas de certifica, ¿no? La TGR no dio un dictamen favorable, pero en los partidos se conoce bien a la gente. Claro. Se insistió demasiado en que él fuera el candidato. Que inclusive han habido ocasiones, senadora, perdón que la interrumpa, donde han vetado a algunas personas porque tienen mala fama y recurren al Poder Judicial, ganan el amparo y los partidos se ven obligados a darle la posición. Pero cuando existen esos antecedentes, no hay alguna manera, no sé, dentro del Senado de la República, que se proponga una ley donde se reglamente que para poder acceder a un cargo público, pues debe estar no sólo el aval del partido, sino de las personas que conocen a esta persona para que lo avalen. Pues sí, las personas que lo avalaron, que lo impusieron, que se aferraron a él fuera, que es una explicación. Sí, que también tendrían que ser responsables, ¿no? Que levanten la manita y digan, yo lo apoyé, pues yo respondo también con la parte moral y a lo mejor con la parte que le toca de pena judicial también, ¿no? Así es, es lo que hemos estado reclamando y diciendo que todos los que tienen que ver en eso tienen que asumir su responsabilidad, desde los que se aferraron a que él fuera, porque ni siquiera pintaba en las encuestas, eran otros, los dirigentes, los líderes, la gente cotidiana del partido, la que hace trabajo con la gente, la que toca puertas, la que reparte volantes, la que hace gestoría, esos no entraron, a pesar de que tenían buen posicionamiento y tenían cariño con la gente, hacia la gente, pusieron a uno desconocido para todos, pero se aferraron a imponerlo. Pero yo lo que digo es que estamos ante un asunto de crisis del Estado. No es un asunto de iguala, no es un asunto de un partido. Lamentablemente este asunto, esta barbarie, es consecuencia de una impunidad que ha sido frecuente a lo largo de décadas y que todas las instituciones del Estado están, pues, infiltradas, están corrompidas por el crimen organizado y que se tiene que comenzar de cero ante, sirva esta tragedia nacional, digámoslo así, para que no quepan mantos protectores, para que no quepa impunidad, exactamente, y que no haya negligencia, que no haya incompetencia, que no haya silencio, que no haya indiferencia. Así es. Para eso nos debe de ser. Senadora, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Senadora, tú en días pasados declaraste que Jesús Zambrano tuvo alguna responsabilidad en el escape de Abarca, y el expresidente del PRD, Jesús Zambrano, ya respondió a esas declaraciones diciendo que, bueno, que él no coincide con ellas. ¿Qué nos podrías decir al respecto, senadora? Lo que yo digo es que la Comisión de Cripturas tiene que rendir cuentas, porque los que ganaban las encuestas, los líderes naturales, los dirigentes del partido, los que trabajan de manera cotidiana, no quedaron. Y la Comisión de Candidaturas, entre las que estaba Zambrano, y también este señor que era secretario de Salud, Lázaro Mazón, que antes era de nueva izquierda. Lázaro Mazón era de nueva izquierda, de la corriente de Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Bueno, ellos estuvieron en la Comisión de Candidaturas, decidieron todo, y sin tomar en cuenta a nadie. Bueno, son ellos los que deben de rendir cuentas. No, yo no estoy acusando a nadie, ni digo nada, solamente que ellos son los que se aferraron a que Abarca fuera el candidato. Y el otro tema, senadora, la denuncia que tuvo en sus manos el exprocurador estatal Iñaki sobre el asesinato del líder perredista que ya nos comentabas al inicio de la entrevista, él la tuvo en sus manos un tiempo y tampoco pasó nada. ¿Ahí qué va a suceder, senadora? Así es. Nosotros nos inconformamos mucho ante también la inacción del procurador, porque el procurador, hasta donde supimos se nos constó, el gobernador dio instrucciones de la detención, consiguió la orden de detención, y el procurador Iñaki siempre se aferró a que tenía fuero y que el Congreso... También pidieron el desafuero, pero nunca lo otorgó el Congreso. También todo eso tiene que... Todos esos tienen que rendir cuentas, pues. Pero aún con fuero se pudo haber acudido a las autoridades federales para que, pues, no exigieran el fuero. La PGR no tiene fuero local, pudiera haberse actuado, pero sin duda alguna que el procurador Iñaki tiene que dar muchas respuestas. Y que por lo menos aquí tenemos ya una experiencia, ¿no?, histórica, desafortunadamente, con mucho dolor, pero que nos obliga a no volver a cometer los mismos errores. Senadora, le agradezco muchísimo realmente el que me tome la llamada y nos haga esos comentarios para aquellos que estamos siguiendo el caso. Muchas gracias. Todo soy yo quien agradece a Punto Crítico esta entrevista. Muchísimas gracias a sus órdenes. Y, obviamente, agradeciendo a la senadora, yo quisiera hacer el comentario, ¿no? Debe todo servirnos de lección de vida, que este tipo de cosas no las debemos seguir permitiendo.